Dentro de las inmediaciones de la presidencia municipal de Chignahuapan se llevan a cabo el mantenimiento de fotografías de quienes han sido reinas, trayectoria que se resalta y puede admirarse. Cabe mencionar que podemos observar a quienes han representado nuestro municipio con su belleza. Esto se hizo como un homenaje a nuestras reinas, que bien merecido se tiene cada una de ellas. Gracias por ver el video.